Mensaje diario de la Virgen María, Rosa de la Paz, transmitido en el Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Mis queridos hijos, mientras en este día la novena a San Rafael Arcángel es nuevamente realizada, yo los invito a mantener el fervor, la devoción y la fe en los cielos, a fin de que la situación planetaria reciba la intervención del universo para este momento actual de la humanidad. Mientras tanto, San Rafael Arcángel se encuentra dirigiendo una importante operación angélica con el motivo de capturar a las corrientes del caos, las que se sirven del sufrimiento y de la incertidumbre de la humanidad, para que esas corrientes sean evacuadas del planeta a través de los ejércitos angélicos de San Rafael Arcángel. Toda esa operación ayudará en descomprimir y aliviar el plano psíquico planetario, pero también desvinculará a millones de almas que estuvieron presas de estas corrientes disociativas. La poderosa novena ofrecida a San Rafael Arcángel actúa en espacios del planeta en donde el ser humano no consigue llegar, pero la fe y la devoción de los que oran con fervor permite en este tiempo crítico del planeta que un estado de gracia y de expiación espiritual sea concedido por obra y acción de la Divina Misericordia. Sigamos orando en la convicción espiritual de que todas las súplicas son escuchadas por el Padre Eterno. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Gracias. Gracias.